Por favor, gracias a todos por que la graben, conduen. Mira, paisaje, contenedor. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué es lo que pasa? esto es un apartatel ahora a la derecha son con bungalows bungalows mira que chulo era aquí donde decías ahora dejaste ir el coche justo abajo de todo abajo de todo